En anteriores vídeos he cambiado la pantalla a varias Game Boy Advance por reemplazos con retroiluminación, y he acabado con cuatro consolas con distintas pantallas, con una pantalla de Game Boy Advance SP101, con una pantalla de Nintendo DSi, con una pantalla IPS de FuniPlaying y con la pantalla original. En este vídeo las pantallas competirán por el puesto a mejor pantalla de Game Boy Advance. La instalación es el primer punto a analizar. Todas las pantallas con iluminación requieren de usar el soldador. En general no será necesario ser un experto para realizar las soldaduras, pero con la pantalla original no habrá que soldar ningún cable. Y aunque haya que reparar la pantalla original, cambiar el filtro no es muy difícil. Además con las pantallas iluminadas hay que modificar la carcasa de alguna forma. Incluso en la pantalla IPS la modificación es tan extensa y compleja, que vale la pena comprar una carcasa adaptada a la nueva pantalla. A veces las pantallas modernas son más grandes que las originales. Así ocurre con la pantalla de Nintendo DSi y la pantalla IPS. Sin embargo el aumento de tamaño es muy pequeño y prácticamente no es posible distinguir la diferencia, si no es con una comparativa directa. Mientras que la pantalla de Game Boy Advance SP es exactamente igual de tamaño que la original. En una pantalla retroiluminada es más fácil ver la imagen que la pantalla original. Pero también es importante que tenga mucho brillo para condiciones de mucha luz como el exterior. La pantalla IPS es la que más brillo ofrece, seguida de la pantalla de Nintendo DSi y la pantalla de Game Boy Advance SP. Como es evidente, cuando no haya luz, será imposible ver nada en la pantalla original. Una consola con la pantalla original tiene un consumo de solo 0,3 vatios. Las pantallas retroiluminadas aumentan el consumo alrededor del doble debido tanto a la iluminación como a la circuitería para adaptar las pantallas. Por lo que las pilas durarán la mitad. Sin embargo, el reemplazo de la Game Boy Advance SP tiene prácticamente el mismo consumo que la pantalla original. Lo que significa que las pilas durarán lo mismo y se podrá jugar a la consola en condiciones de poca luz. En cuanto al precio, la pantalla de Nintendo DSi y la IPS de FuniPlaying tienen un precio que ronda los 50€. El reemplazo de Game Boy Advance SP ronda ese mismo precio, aunque algunos vendedores llegan a triplicar esa cifra. No hay que olvidar que además de la pantalla, es necesario un adaptador que puede no estar incluido. Así que el precio no es un factor decisivo que diferencie una pantalla retroiluminada de las otras. En cuanto a la original, si está en buen estado, sigue siendo la más económica, e incluso si es necesario repararla, sigue siendo asequible. Un valor añadido de una pantalla moderna es la posibilidad de tener funcionalidades extra. La pantalla IPS permite elegir entre cuatro paletas de color, añadir a Skylines o reducir parpadeos. Además de cambiar el nivel de brillo. Mientras que la pantalla de Nintendo DSi solo permite cambiar el brillo y ajustar la posición vertical y horizontal. El repuesto de Game Boy Advance SP no tiene ninguna funcionalidad, ni siquiera cambiar el brillo de la pantalla, aunque ya mostré en un vídeo que era posible añadir un interruptor para poder alternar entre brillo completo y mitad de brillo. La pantalla ganadora es la IPS, no es la más fácil de instalar. De hecho lo ideal es comprar una carcasa adaptada a ella, pero su gran brillo y sus opciones la hacen muy completa. Le seguiría la pantalla de Nintendo DSi, un poco más fácil de instalar y con buen brillo, aunque sin funciones extra. Pero si la duración de las pilas es importante, las pantallas originales, tanto la reflectiva como la retroiluminada de Game Boy Advance SP, son la mejor opción. Y además la DSP se puede usar en condiciones de poca luz. Por último, con respecto a la fidelidad con la pantalla original, la pantalla IPS es la única que no lo consigue. Si bien la imagen es nítida y los picheles están extremadamente definidos, no tiene el mismo efecto de matriz que tiene el repuesto de Game Boy Advance SP y la pantalla de Nintendo DSi, idéntico a la pantalla original. Es posible activar un efecto de scanlines, pero no se acerca a dicha pantalla. Personalmente, después de haber probado las versiones IPS de Game Boy TMG, Game Boy Pocket y Game Boy Color, con unos efectos que se acercaban a sus respectivas pantallas originales, la versión IPS de Game Boy Advance ha resultado una decepción. Quizá en un futuro se mejore ese aspecto, pero hasta entonces para quien busque una pantalla retroiluminada fiel a la original, el reemplazo de Game Boy Advance SP y la pantalla de Nintendo DSi son la mejor opción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado dale un like y suscríbete. ¡Suscríbete!